Buenas, que tal, como veis, se me ve en HD, por fin, regalo de mi cumpleaños, que fue el 26, una cámara de vídeo, o sea que tendréis más raps con vídeo y tal, no he dormido en toda la noche, o sea que voy a estar enfadísimo, pero bueno, me da igual, voy a hacer este vídeo simplemente para agradecer. Ya está, sé que es lo típico que se suele hacer y tal, pero me sentía en la obligación de hacerlo, ¿no? Este año, este año, en cuanto al canal se refiere, ha sido bastante, bastante bueno, yo creo, empezamos el año con mil suscriptores, casi prácticamente, o sea, eran apenas mil suscriptores, y lo terminamos con 12 mil, o sea, acabo de llegar de hecho a 12 mil, son 12 veces más suscriptores de los que tenía cuando empezó el año, y de verdad que esto es una puta pasada, o sea, tengo el mito, ¿no?, del vídeo de anime contra videojuegos, que desde que lo subí tuve un montón de apoyo, y ahora mismo es el vídeo más visto de mi canal, con prácticamente medio millón de visitas, recibo todos los días un montón de visitas y un montón de comentarios, de apoyo, likes, cada día veo que hay más gente que disfruta de la música que hago, y la verdad me jode, porque estas dos semanas o tres semanas no he podido subir nada por todo el tema de las fiestas y tal, es una putada, porque aunque no lo creáis, yo no dejo de trabajar en esto, yo sigo trabajando en esto, tengo una batalla, lo que pasa es que colaboradores que no han podido participar, lo que sea, pero yo os juro que siempre doy todo lo que tengo, pero me jode, me jode, joder. Y la batalla se sube hoy, casi seguro, porque he hablado con la persona que colabora y en teoría prácticamente lo tendré que tener hoy, si no lo tiene hoy, bueno, mi idea era subirlo hoy, ¿no?, una fecha especial, fin de año y tal, pero si no lo tiene hoy, pues tendré que aplazarlo hasta otro día, que me imagino que será el día de Reyes, es por eso de que ahí acaba la Navidad, es una batalla del coliseo, ¿vale?, por si queréis saberlo, no sé cómo se ve, tengo lo cuadrado antes, he mirado cómo se ve, y aquí se supone que se ve bien, pero ahora estoy súper escordado, porque estoy en plan, ¿sabes?, ¿qué más?, tengo, tengo, he mejorado muchísimo desde que empezó el año, la verdad que cuando empezó el año tenía temas que, bueno, estaban bien, ¿no?, porque tenía algunos temas que los subía y yo me sentía que estaba haciendo algo bien, algo bueno, ¿no?, como por ejemplo el de Boku da Kei Naimachi o la batalla de Saitama contra Superman, que era el especial 1000, que yo decía, wow, estos temas los he hecho bien, tendría que intentar hacerlos otros igual, pero nunca me salía igual, siempre, no sé por qué de algún motivo había algunos temas que eran mejores que otros, y al final hubo una época mala, mala, entre comillas, en el canal, en la que subía muchísimos vídeos, muchísimos raps, hacía raps en un día, era una cosa, o sea, siempre lo he dicho, ¿no?, que quizá podría haberme lo currado un poco más, pero que yo creo que los raps quedaron bastante bien, porque tengo raps de Overwatch, como el de Widowmaker, por ejemplo, o yo qué sé, raps así que quedaron muy bien, a mi parecer, y luego tengo otros raps que no quedaron tan bien, como por ejemplo el de Junkrat, o luego tengo todavía que hacer bastantes raps de Overwatch, tengo tres personajes y tengo una colaboración con una persona y tengo bastantes cosas que hacer de Overwatch y os las debo, porque sé que mucha gente está aquí por ese juego y os las debo, o sea, ya no es cuestión de que yo quiera subirlo o no, que quiero, pero ya es cuestión de que os las debo porque estáis aquí por ello, muchísimos queréis el rap de Mercy, pero muchísimo, no habéis pedido el rap de Mercy muchísimo, supongo que cuando lo suba no habrá tanta gente que lo vea, porque ya me he tardado muchísimo en hacerlo, lo que pasa es que estoy intentando encontrar instrumentales para el puto Torjón y no hay ningún instrumental que se adapte bien, pero bueno, es lo que hay, ¿no?, me enrollo muchísimo. También, pasada esa época, dije, ya está aquí, se acabó, creo que fue en septiembre, dije, ya está, aquí voy a subir un rap a la semana, voy a curarme todo lo que pueda, voy a estar una semana entera trabajando en letra, en medición de audio, de vídeo, de todo, y voy a sacar las cosas con el máximo, con todo el potencial que yo le pueda sacar a mi rap, a mi música, ¿no? Y desde ahí, pues, con el boom que tenía ya de los rap de Overwatch, porque el rap de Genji tenía un montón de visitas, pues, fui creciendo poquito a poquito, y llegué a los 5.000, en un momento, o sea, fue rapidísimo, no fue rapidísimo, fue desde que empezó el año, hasta más o menos septiembre, que llegué a 5.000 subs, pero yo no estaba haciendo el especial desde los 2.000, o sea, desde los 2.000 yo ya estaba haciendo el especial de 5.000 subs, ¿sabes? Y, porque había muchísimos colaboradores y tal, pero tenía mucha ilusión, yo tenía el, el, o sea, yo veía eso y decía, wow, creo que este vídeo va a llegar al millón de visitas, y va a llegar, o sea, está en proceso, no os preocupéis, y lo hice con toda la ilusión del mundo, gracias a Revan, que, que, que puso, me propuso que él iba a mezclar y tal, porque si no, no habría salido tan bueno el tema, ni de coña, y de todos los colaboradores, de verdad, pero bueno, los, las gracias vienen después, ¿vale? Me ha quedado un vídeo larguísimo de cojones, pero me da igual, quien se lo vea, quien se lo vea, quien no, pues que no. Y, y eso, y me flipó muchísimo que tanta gente me, 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 me viera, ¿no? Me escuchara, y, 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 he tenido comentarios que, que me han llegado, ¿no? En plan de, creo que he tenido unos cuantos comentarios de gente, eh, diciéndome que por un tema mío ha llorado, y es como, wow, o sea, soy capaz de, 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 de despertar ese sentimiento en una persona, de, de, de decir, wow, o sea, he sacado tu yo interior con mi música, con mis palabras, y eso es algo que, que me flipa, de verdad, incluso sin ser un tema serio, llegar a transmitir palabras, transmitir palabras, transmitir sentimientos, a pesar de ser un rap de, de, de videojuegos, de anime, de lo que sea, llegar a transmitir el sentimiento, llegar a, a, al corazón de las personas, llegar a, a, a emocionarlas, a, 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 que sonrían, que, que lloren, que lo que sea, o sea, pero llegar a un sentimiento, aparte con los temas serios también, que he tenido gente, con el tema de Niña de Cristal, que, no fue ningún tipo de boom ni nada, porque tiene poquísimas visitas, obviamente es un rap serio, no lo va a ver tanta gente, que, la verdad, me han dicho que se han sentido identificados con él y tal, y eso me llega muchísimo, porque es como, wow, hay gente que está valorando de verdad lo que yo estoy haciendo, o sea, yo estoy luchando por un puto sueño, y hay gente que me está ayudando a ello, increíble, ¿no? Vamos, vamos, vamos a pasar a, a, a los agradecimientos, porque yo creo que el tema del canal, aparte de decir que, wow, o sea, septiembre llega a 5.000 subs, y de septiembre hasta hoy he subido como 7.000 subs, y su, ha habido días que he subido 500 suscriptores, es una puta bestialidad, de verdad. Dicho esto, agradecimientos, no puedo nombrar a todos, es prácticamente imposible que os nombra a todos, no tendría mente para recordar a todos, así que si no te nombro, tranquilo, ¿vale? Tú sabes quién eres y lo que has hecho por mí, como dijo Charnes, tú sabes quién eres y lo que hiciste en mis caídas, lo que hiciste en mis baimenes, no me acuerdo cómo era muy bien, pero, sabes quién eres, si sabes quién eres, sabes lo que has hecho por mí, gracias. Aunque no te nombre, ¿vale? Voy a nombrar así los que me vengan. Carracks, Camilo, fue como, creo que lo conocí, 2014, empezamos, le dije hola por Twitter, vamos, quieres colaborar conmigo, me dijo que sí, yo no me lo esperaba, yo lo había conocido cuando tenía como 100 subs, y sí hizo tan grande en tan poco tiempo que fue como, wow, o sea, este chaval está cumpliendo una meta, ¿no? No sé si es decir un sueño, pero una meta, seguro que sí. Y lo aceptó y fue como, wow, tengo que darlo todo, o sea, este chaval es muy bueno, es mucho más bueno que yo, por aquel entonces, ¿por qué? No, vale, vale, y fue como, wow, entonces, gracias desde aquí, tío, porque aparte de eso, te has convertido en un amigo, y yo qué sé, joder, que puedes contar conmigo para lo que sea. Que a Connie, media, eh, era como, como vamos a ir, eh, estaba aquí, ¿vale? Yo estaba aquí y él estaba, pues, no me llega la, no me llega el enfoque de la cámara, en el techo, vaya para arriba, tomas por culo, ¿no? Y hablé con él un poco, y tal, y nos caímos más o menos bien, y tampoco era como que yo estaba como medio cortado, porque era plan de foco, media. Y, pero, pues, estuvo bien, ¿no? Luego ya le pedí si quería colaborar o algo, me dijo que no, que no tenía tiempo, tal, que cuando tuviera más tiempo, y creo que, creo que me llegó a decir que cuando mejorara un poco más, y tal, que encantado, Luego le pedí si podía salir en mi especial 1000 sin trapear, sino grabándose a él, y también aceptó, lo hizo de puta madre, o sea, y luego cuando subí la botella de Saitama contra Superman, me acuerdo que me dijo, vamos, vamos a hacer un tema, y fue como, wow, o sea, no me lo esperaba para nada, y fue todo muy, muy repentino, y estaba súper, súper ilusionado, ¿no? Estaba como, wow, y hicimos Ichigo contra Soro, que la verdad que me folló brutalmente, sacando de tiempo ahí de la manga, que tal, pero vendrá la revancha, ¿eh? Vendrá la revancha, no sé. Aparte de eso, como persona, me parece alguien admirable, es alguien que, a pesar de las dificultades, que han sido muchas, yo lo sé, ha seguido adelante, se le ha sudado todo, a pesar de que personas que él quería, que le han fallado, él siempre ha seguido, aunque doliera en el momento, siempre yendo hacia adelante, sin importarle, solo importándole los que están con él, y los que se van, pues, se han ido. ¿Duele? Sí, pero las heridas cicatrizan, ¿no? Y eso me parece algo admirable. Aparte de que, a pesar de sus constantes caídas, porque el canal, la verdad que yo no sé por qué, si el tío es el pudo, no le va muy bien, no tiene las visitas que se merecen, ni de coña, y él aún así sigue intentándolo, intentando cumplir un sueño, de la manera que puede, ¿no? Dándolo todo. Así que, tío, muchas gracias por, 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 por el hecho de decir, wow, de decir, wow, tío, es que eso es un normal. Por el hecho de que tú estabas allá arriba, y me quitaste el mito de, oh, Jacoby, y pasaste a ser más parte de mi vida, más a ser un amigo, y eso te lo agradezco, tío, de corazón. Se va a quedar muy largo el vídeo. Eh, Revan, Revan, todo se ha dicho, no hemos hablado tanto, no te he conocido tanto en plan personalmente, pues sí que hemos hablado de algunas cosillas y tal, y parece que, por lo que tengo entendido, eres un rapero bastante odiado por tu zona, por lo que tengo entendido es, tal, lo mismo no me he enterado muy bien, pero eres un rapero que, a quien le caes bien, le caes bien, a quien le caes mal, te va a putear hasta el final por algún motivo que desconozco, todo el mundo quiere joderte, macho, o sea, no lo entiendo, si es que, 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 vamos, o sea, no sé, gente que no tiene vida, gente que, que se dedica a, a intentar joder, cuando lo único que haces es joderse a sí mismo. Básicamente, tío, que, tienes que seguir como estás, siguiendo adelante, eh, a pesar de las caídas también, dándolo todo, siempre en cada tema, y, y sacándote el rabo con esos temas personales, tío, que la verdad que es que te sale, cremita, y, también te llevo aquí, de verdad, tío. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más personas? Eh, Michael, je, no, no, no lo conoceréis, bueno, o sí, de directos y tal, pero, eh, qué coño decir, o sea, el mejor amigo siempre está ahí, siempre, siempre apoyando y tal, y, 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 wow, je, wow, otra vez, muchas gracias, de verdad. Que iba, digo, unos 7 años, por, por, por el grupo de Skype que hice, suscriptores, de, me dijiste de hablar, de jugar a Overwatch, y, empezamos a hablar muchísimo, pero muchísimo, en plan bestia, yo qué sé, te has convertido en uno de mis mejores amigos, o sea, Putamente bestia Y... Estás ahí, siempre vas mejorando Poquito a poco Siempre intentando subir a los cabrón Siempre intentando Mejorar y tal, ¿no? Pidiendo consejillos y Cumpliendo pequeñitas metas como lo del Tema con Giaconi O sea, lo que fuera Otro grande Egini también, que no sé si lo conoceréis Es de Twitter Es un chaval muy majo, pero majísimo Es un gran amigo mío también Y la verdad que le agradezco Porque cuando he estado de bajón Normalmente siempre está ahí Cuando, yo qué sé Cuando he pensado en algún momento Que son pocos, pero cuando he pensado en algún momento Que a lo mejor mi rap no está a la altura Que mi rap está decayendo Él siempre ha estado ahí para decirme No, joder, no está decayendo, tío Y, joder, gracias Me da muchísima pena Porque es que me voy a olvidar Muchísima gente Pero bueno A todos, de verdad A todos Yo qué sé Hasta gente que no va a ver este vídeo Que ni siquiera Que a lo mejor me conoce Desde oír un tema solo Yo qué sé Keiley, por ejemplo Que prácticamente no me conoce Se ha escuchado un tema mío Pero ya está O sea Porque se lo pedí a Jacone Que se lo pasara Pero hasta él Porque aunque no lo crea él Todos estos artistas Keiley, Setra M Hasta Rema, Jacone Todos estos artistas Que a los que yo estoy suscrito Que suben un tema Y ese tema te llega Ese tema es un tema Que estás por la noche Escuchándolo Y lo sientes Y ser gente Que aunque no estén aquí Están aquí Sabes lo que quiero decir Todos 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 A todos El que alguna vez me ha hablado Y me ha dicho Siga adelante tío Es que me ha dicho Me gusta tu música Te doy un like Te comento Lo que fuera Pues A todo el mundo Que 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 eso Pues Gracias No Es que no Puedo Decir nada más Que dar gracias Y seguir subiendo la música Que Que os gusta ¿No? Por cierto Volviendo al tema Del canal De Cómo ha ido Llegó el mes de El mes de diciembre Creo que fue No 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 Noviembre Noviembre Fue noviembre Diez mil suscriptores La cifra La La segunda cifra La primera La primera Estoy yendo hacia ella La segunda cifra Diez mil suscriptores Cinco números Diez mil personas Que me siguen Que les gusta mi música Diez mil personas En una plaza Me lo imagino Y es brutal Tocaba hacer un especial Y yo no podía Bajar el nivel Del especial anterior Ni de coña Era imposible Para mí Estuve Semanas Rompiéndome la cabeza No sabía Que hacer Había subido Demasiado el nivel En el especial 5K Pero Bitch VTH El puto amo Me dijo De hacer una batalla De anime Y dijo Este es el momento VTH también Joder VTH Un puto amo Donde los haya Joder Un grande Siempre Arriba Osea El puto amo Le pedillo colabo Porque es que es demasiado bueno Este hombre Tiene un ton Un talento natural Para la música Y me dijo De hacer una batalla De anime Yo dije Este es el momento De hacer la especial De ska Necesito Cuatro personas Y hacer Algo Que la gente No lo espere Que sea sorpresa Y que le de la felicidad Lo hice Y la gente Le gustó bastante bien Superó las diez mil visitas Y yo con eso Me siento satisfecho O ya por más Pero oye Me siento bastante satisfecho Con ello Luego tengo Es que es muy bueno El coliseo de rap Osea El friki coliseo de rap Va a ser la polla Osea Ni miramientos Ni hostias Va a ser la polla Osea Lo tengo todo preparadísimo Chavales Tengo todas las miniaturas Ya hechas Y es que no lo vais a esperar Es que hay batallas De dos personas Que terminan habiendo 20 Es que es una puta pasada De verdad Y la batalla que voy a subir hoy Si tengo suerte Y el que colabora O la que colabora Graba Tiene grabado Pues de verdad Creo que es mi mejor batalla Hasta ahora Tiene muchísimo flow Muchísimo punchline Estuve como un mes Escribiendo la letra Pensando cosas de la serie Aunque la gente no lo aprecie Yo espero que haya una persona Que diga Tío Ahí te la sacaste Eso es lo que espero La verdad Osea Quiero currarme esto Por eso Va a ser complicado Tener una batalla Cada poco tiempo Porque La verdad que me lo quiero currar bien Osea que Yo he intentado Voy a intentar tener Una batalla al mes Porque Se que os molan un huevo Siempre tienen un montón de visitas Y de apoyo Pues complicado Es complicado Así que bueno Es que Se me ha quedado muy largo el video Vale chavales Así que voy a ir cortando ya Solo quería Hacer esto Dar las gracias Porque Porque Me veían la necesidad De darlas Así que Muchas gracias Y ahora lo importante Chavales Sabéis lo que va a pasar Este año ¿No? 2017 Sabéis lo que va a pasar Que el puto Dark Star Va a estar aquí Va a estar aquí chavales El puto Dark Star Sí Va a estar aquí Va a subir temas Y va a subir temas Muy épicos Con colaboraciones Muy épicas Hostia Es verdad Ikato Ikato No me lo puedo olvidar Es que Me voy a acordar De las personas Poco a poco ¿Cómo me voy a olvidar De Ikato Por favor Ikato Te quiero Ikato Ikato Es el puto amo Ikato Uno de los Probablemente De los mejores amigos Que tengo Es que Vamos a ir juntos A la cima Bro A la puta cima Vamos a llegar ahí arriba Y vamos a decir Lo logramos Te lo digo yo Ikato De verdad Wow Y chavales El Dark va a estar aquí Con colaboraciones Con temas muy buenos Expresando Siempre Grabando Subiendo la calidad Cada vez Mejorando muchísimo Dándolo todo De cada tema Todo 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 Y sobre todo Sabéis que Yendo A por los 100.000 Suscriptores Porque yo sé Que este año Vamos a llegar A 100.000 Suscriptores Porque no soy yo Soy yo Eres tú Es la otra persona Que está viendo Este mismo vídeo En este mismo instante Sois todos Dark Star Soy yo El rapero Dark Star El canal Somos todos Dark Star Es rap Es un sentimiento Y vamos a llegar a 100.000 Es una cifra que Vería inalcanzable Y jamás Jamás pensé que diría esto Pero Vamos a llegar All around A 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.